muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer un análisis en este caso de la presentación del informe de meta en este caso de meta plataforma que estuvo presentando ganancias correspondiente a el segundo trimestre del 2023 y en este caso también vamos a estar haciendo un poco de análisis técnico de cómo se está reaccionando el mercado estos números y también en este caso cuáles son las perspectivas sobre los movimientos de precio de la acción bien primero principal vamos a empezar con este titular de investing que decía días de gloria de la inteligencia artificial meta sube 8% gracias a una orientación optimista fuerte en este caso del segundo trimestre los analistas aumentan los números acabemos que en este caso el titular de meta en las meta plataformas subieron más de 75% antes de la comercialización el jueves después de los resultados del segundo trimestre del gigante de redes sociales que en este caso superan las expectativas de wall street impulsado por el aumento de ingresos publicitarios digamos que esto era uno de los problemas que venía presentando la empresa en las situaciones económicas del 2021 y en este caso también parte de casi todo el 2022 básicamente final de 2021 y casi todo 2022 la disminución en este caso de de publicidad no solamente le pasaba meta sino también le pasaron a la empresa como alfabet google también y que bueno este año están empezando a remontar no son ciclos esto también tenemos que entenderlo son ciclos económicos en los cuales había una crisis todavía está esta crisis económicas inflacionarias y que esto también llevó a que muchas empresas tuvieran que ajustar sus gastos operativos y dentro de esos gastos operativos sería en este caso la publicidad lo cual digamos impacto de manera negativa a las empresas de este tipo no más que nada las que cotizan dentro del nasdaq acá podemos ver también reportó un ip es ajustado de 2.98 de este caso de beneficio por acción sobre ingresos de 32 mil millones los analistas encuestado por investir en este caso de la página donde estamos leyendo la noticia anticiparon un beneficio por acción de 2,91 en este caso fíjense como 2,91 dólares y acá fíjense que terminó reportando 2,98 y en este caso niveles de ingreso de 31 mil 080 millones de dólares y en este caso reportó 32 mil vamos a hacer acá 32 mil acá lo tenemos contra 31 080 y 2,91 que estas son las proyecciones y esto es lo que reportó beneficio por acción que reportó la empresa 2,98 contra 2,91 y 32 mil millones de ingresos contra los 31 080 millones dólares que habían anticipado los analistas así que estuvo por encima de ambas expectativas tanto de ip es como en este caso también de ingreso los resultados mejores de lo esperado se producen a medida que la compañía continúa avanzando en su compromiso de año de eficiencia en 2022 y los ingresos por publicidad crecen en este caso bueno una recuperación digamos de ciclos económicos se recupera un poco la economía bueno se vuelve a invertir en publicidad meta incrementó su pronóstico de gastos totales debido a los costos relacionados con asuntos legales y recortó su pronóstico de cap ex la empresa se comprometió a seguir contratando en áreas claves no los ingresos por publicidad aumentaron un 12 por ciento a 31 mil 500 millones de dólares año tras año en el segundo trimestre con respecto al año anterior básicamente un aumento de ese por ciento los usuarios activos de diarios de facebook en este caso o dao aumentaron 5% a 2,06 millones mientras que las personas activas mensuales o mau aumentaron 3% a 3.03 millones ahí lo tenemos de cara al futuro la compañía dijo que espera que los ingresos del tercer trimestre estén en rango de 32 mil millones básicamente si comparamos con él con la presentación actual que fue de 32 mil millones digamos que no va a haber variación y a 34,5 bueno acá casi se ve un poquito en este caso fíjense que variará entre 32 millones a 34.5 millones de los 32 millones ya bueno 34,5 ya es una diferencia interesante superando las estimaciones de 31.2 mil millones así que bueno esto digamos que en términos generales no solamente impactan de manera positiva de los números actuales sino que también llevan a que los analistas tengan que aumentar sus valores intrínseco ya que vemos un comportamiento bastante importante sobre el crecimiento futuro de la empresa no las inversiones de inteligencia artificial de meta continúan impulsando un mayor compromiso en el retorno de los anunciantes la monetización de la plataforma y el hay pies y la cartera de producto está llena de catalizador de eventos de inteligencia artificial de septiembre escribieron en una nota los analistas de vc agregaron que ven muchas razones para mantener la calificación de compras en las acciones de meta digamos que vc todavía mantiene esa condición y el precio objetivo de las acciones aumenta de 65 a 400 por acción acá vemos que el precio en la valoración de la empresa pasa de 65 a 400 básicamente esto lo que estaba diciendo según las características de vc sigamos un poco a meta hoy en día la meta de finvis en este caso la valoración de finvis es de 309 básicamente entonces vemos que los analistas lo pasan casi a 400 dólares por acción así que bueno estaríamos el precio de cierre fue de 298 puntos 57 así que prácticamente volvería ahora en este momento está infravalorada así que estaría mucho más infravalorada porque en este caso pasaría de 309 que lo que tenemos acá pasaría a 400 de valor intrínseco esto bueno digamos que es un cambio bastante fuerte estamos hablando de casi 100 dólares en cuanto a valoración del cambio de valoración y esto sería como bueno se podría seguir comprando meta básicamente lo que mantiene vc no vemos un poco el comentario vemos el meta con conecte en el caso de septiembre como probable catalizador positivo con nuevos anuncios y productos de gen y que ayuden a validar nuestro optimismo en torno a los nuevos productos de consumo aquí como en la próxima etapa del caso alcista bueno en muchos parámetros que en este caso están diciendo que los números de meta han sido muy positivos acá si vamos un poco a lo que vendría a ser los reportes acá tenemos el reporte de ayer básicamente de la publicación de ayer como vemos fue un beneficio por acción de 2.98 contra la estimación de 2.91 y básicamente presentó 32 billones contra 31.08 billones acá lo que más llama la atención bueno como dijeron los analistas y acá lo vamos a poner espero que lo anoten también si quieren que básicamente pasará a 34 billones vamos a ponerlo en verde ahí vamos a poner este verde a ver si ahí no es un verde bastante fuerte ahí lo tenemos pasará de 32 a 34 por lo que dicen algunos analistas bueno dejamos si a 34 creo que este es más bueno es casi igual vamos a ponerlo en azul pasará a 34 vamos a poner a ver a 34 billones espera para el próximo presentación que será en noviembre el 1 de noviembre entonces los analistas esperan que sea de 34 billones entre 32 y 34 para ser más redondo y en términos generales fíjense que viene con una recuperación bastante óptima meta fíjense que acá había caído básicamente había caído en el trimestre del 3 del 23 y ahora se volvió a repuntar y fíjense cómo se dispararon los beneficios por acción de la empresa una de las cosas que podrían llevar también a que los beneficios por acción de la empresa hayan sido bueno es que ha reducido bastante sus gastos operativos es decir ha despedido mucho personal como saben en cuestiones de política en este caso en situaciones económicas restrictivas como la que llevó la reserva federal en 2022 y parte de este 2023 ha llevado a que las empresas tuvieran que reducir sus gastos operativos y el más directo ha sido la carga laboral por eso hemos visto y siempre hacemos recordar a los inversores en este caso también a los que nos ven en el canal que digamos traten de hacer el seguimiento de el empleo digamos de los datos de empleo tanto las nóminas no agrícolas como las nóminas agrícolas como así también el desempleo que suceda todas las semanas como así también en este caso las encuestas del shot y en este caso los cambios de empleo que son datos muy importantes porque básicamente es la base por la cual hoy en día las empresas están tratando de ajustar sus gastos operativos y en este caso lleva a despido así que bueno esta situación de recortar gasto operativo ha hecho que sus beneficios por acción se impulsarán mucho más mejorando también los márgenes así bueno vamos a ver si esto continúa hoy en día fíjense que pasamos de hay pies que básicamente rondaban entre 2 y 2,50 a estar entre 2,50 a casi 3 así que bueno vemos un digamos un impulso bastante importante del lado de los beneficios por acción también un impulso dentro de lo que vendría a ser los ingresos porque pasamos básicamente de estar por debajo de los 30 billones en 30 el 03 el 23 al 06 está por encima de los 30 billones estamos hablando 32 billones y para el próximo 34 así que bueno recuperación bastante buena en meta y se vienen buenas proyecciones de cara al futuro los analistas ya lo están anticipando por eso cambiaron el precio objetivo o el valor intrínseco de 309 que lo tenemos acá finbis lo tendrá que actualizar veremos si lo actualiza o si lo mantienen porque cada una es digamos independiente en ese sentido en poner valores intrínseco pero vemos que vs ya le ha cambiado el valor intrínseco a 400 dólares por acción la valoración de la empresa así que bueno hacemos un poco el análisis técnico hoy está empezando la empresa de meta 9 por ciento por encima de su anterior sesión en 325 puntos 50 pre market muy importante ya que vemos que la estuvo la presentación del informe básicamente tenemos una condición de compra hoy vamos a tener condición de compra de la recién movimiento direccional positivo vamos a poner todo esto en rojo porque ahí tenemos tenemos r si vamos a tener compra no lo tenemos todavía fíjense porque esto todavía no ha comenzado la sesión pero vamos a tener condición de compra y vamos a tener una reactivación del movimiento direccional positivo vamos a tener una ruptura una resistencia que la teníamos acá no la hemos marcado porque no la estamos haciendo tanto seguimiento vamos a bajar esta que tenemos acá de 318.57 la resistencia porque en este caso no vamos a ubicar en 325 es decir que la próxima resistencia va a ser en 352.82 dólares en cuanto a medias móviles había perdido en su momento en la sesión hubieron dos sesiones que la tres sesiones que había perdido la sesión del 21 de julio la sesión del 24 de julio y la sesión del 25 de julio y ahora en la última sesión la había recuperado la media móvil de 21 la media móvil de 60 ya la tiene ganada también la de 200 y viene en un impulso alcista bastante bueno fíjense que el mediano plazo también venía bastante sobrecomprado y básicamente ahora se va a mantener en ese ritmo de sobrecompra primero principal porque en este caso se ha modificado su valoración intrínseca en 400 es decir que pasamos de esto de los 300 que ya básicamente estábamos prácticamente muy cerca de los 300 a que en este caso la valoración sea de 400 vamos a poner acá básicamente 400 según v se vamos a poner acá la valoración intrínseca y vamos a poner acá valoración de un bs vs para los que no sepan es un banco en este caso también sirve como en este caso como valorador no de empresas hace informes y entre otras cosas así que bueno v se valoriza en este caso como lo pudimos ver acá valoriza la acción creo que estamos abajo más abajo por acá acá tenemos vs acá lo tenemos vamos a chequear vs aumenta de 65 a 400 por acción el precio objetivo de las acciones aumenta de 65 a 400 básicamente 400 es el techo así que bueno valoración de 400 de vs y actualmente fíjense que en semanas también tenemos recuperación de media móvil de 21 y de 60 15 cada lo tenemos y tenemos estamos sobrecomprado en rsi y movimiento direccional positivo así que bueno parece ser que hoy en día meta está muy difícil en este caso que retroceda estaría bueno que lo haga pero bueno veremos si después de la sobrevaloración podría llegar a tener un retroceso por lo menos bastante importante pero bueno por el momento sigue siendo alcista un incorto en mediano plazo y que bueno hace no mucho había roto también su canal bajista de mediano plazo fíjense que tenía un canal bajista en esta zona que prácticamente lo empezó a recuperar fíjense de acá terminó rompiendo así bueno venimos bastante bien en meta en términos de análisis técnico en términos de análisis fundamental también mejorando sus digamos en sus márgenes mejorando sus proyecciones también que eso es lo importante y que en este caso bueno la inteligencia artificial está jugando un papel bastante importante así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así es que me gusta suscríbanse para estar atento a más vídeos recuerden que tengo redes sociales tengo instagram me pueden seguir y también tengo lo que vendría a ser mail y también tengo la página de patron para los que se quieren sumar tengo una suscripción de 3 dólares y de 5 dólares donde subo contenido exclusivo noticias actualizaciones blog entre otras cosas y también tengo disponible el nivel 2 de patron que también la página patron está en la descripción del vídeo tengo disponible un curso de análisis técnico en el nivel 12 es decir en la suscripción del 5 dólares así que bueno y también tengo disponible el curso en la membresía del canal si quieren ser un número de canal pueden hacerlo pinchando en este caso en unirse pueden ser miembro así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazo un saludo a todos